¡Mira! 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 Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted, rete, bonita Y ella se me chillaba Y me movía la sequita Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted, rete, bonita Y ella se me chillaba Y ella se me chillaba ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita está mi vecindad!